Música Hey hey como estan gente de youtube Esther Mara aqui reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un video especial Un video diferente Esta vez va a ser una video reaccion Es la primera video reaccion del canal Vamos a reaccionar a las mejores animaciones de Sonic en Among Us Y no se preocupen Algunas estan en ingles Pero yo las voy a traducir Al español para ustedes Y les voy a dejar los enlaces Los links a los videos y a los canales De los videos que vamos a estar reaccionando Y que vamos a estar viendo Así que vamos a empezar con el primero Aquí tenemos el impostor Sonic es el impostor en esta ocasión Y aquí que es Amy Pero quien es Que ha pasado con Sonic Que esta corriendo por todos los padres Ahí esta Mario Ahí esta Mario Que le va a hacer Sonic a Mario Pero que raro Mejor me voy Sonic Voy a acabar contigo Mario Voy a acabar contigo Es hora del sabotaje Uh, que ha pasado Han apagado las luces Oh no Se ha estrellado contra la pared Y le esta picando los botones ¿Qué le pasa? Oh no Sonic le ha robado la energía de los anillos Ahora vamos a este El segundo Y aquí que Hijo de No debes insultar Sonic No debes insultar No, no queremos un chile Bueno Si, porque no No Sonic Nada de malas palabras Ahí están Han encontrado un cuerpo En este Sonic También es el impostor Emergencia ¿Quién fue? ¿Quién fue? Estoy en una caja pequeña ¿Qué? ¿Por qué mi nombre es rojo? Si, porque Porque eres el asesino Si, eres el impostor Y lo han Y lo han sacado yo Mama, ya lo han sacado Porque tenía el nombre rojo Y ha sido el impostor Ajá Tienen el ojo en Sonic Tienen el ojo en Sonic Miren Los ojos Le han puesto los ojos a Sonic Tiene que ver algo ahí En la En la ventilación Baldi Ha visto a Sonic en la ventilación Literalmente lo vio Dice Pero, ¿qué estás mintiendo? ¿Qué estás mintiendo? ¿Crees que mentiría Con un nombre como ese? ¿Qué? Y el ojo Lo han expulsado a él ¡Oh! ¡Es Robotnik! ¡Oh, no! Sonic ha matado a Eggman Referencia a Persona 5 ¡Ups! Juego equivocado, decía Decía que nadie lo había visto Y resultó que sí lo habían visto Sonic no era un impostor ¿Qué? ¿Qué? Morado Pero si Sonic ha matado ¿Cómo no ha sido el impostor Si Sonic ha matado? Este es el más popular de todos Y ahora sí Este sí está Sí está Sí está subtitulado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Sonic? ¿Qué? ¿Ya reportaron un cuerpo? ¡Oh, no! ¿Quién es? Es María Es María Es María Ha encontrado el cuerpo de María Sigue viva ¿Qué? No No, Mario ¡María! Mario Mario se ha confundido No Por Dios Están culpando al soldado Shadow está culpando al soldado Por matar a María Uy Malas palabras Parece Miren Ugandan Ocals Parece que nadie sospecha del soldado El soldado le parece muy sospechoso a Shadow Y Eggman también También sospecha Wow ¿A quién han matado? ¿A quién? Lo han expulsado Shadow Lo han expulsado Dice el Dr. Robondi que eso lo merecía Shadow El impostor sigue entre ellos Muy bien Todos van a volver a trabajar Y ahora van a volver a hacer lo suyo Y voy a tener que censurar Todas las malas palabras ¿Oh? Oh no Tiene que arreglar el reactor El reactor ¿Y por qué le puso raptor En el subtítulo? ¡Telz no! Dice está tardando mucho Demasiadas malas palabras Demasiadas malas palabras Demasiadas malas palabras Oh no Los cuerpos Mataron a Verde Mataron a Verde Pero si Verde era mi sospechoso Un cuerpo en navegación Estuvo con Mario Luganda Knuckles Tiene que Let's move on Alright Knuckles está tratando de contar Y no puede Parece que están sospechando De Mario y de Sonic And it's my right to vote Oh damn Sospecharon de Mario Lo han tirado A Mario lo han tirado De la nave Y no era el impostor América tiene derecho A votar ¿Cuál será el impostor De ellos tres? ¡Oh! ¡Era Sonic! ¡No! ¡Los sacrificios Que Sonic ha ofrecido! Para el próximo Aniversario de Sonic En el video anterior Sonic ha hecho Un sacrificio Para que saquen Un nuevo juego En el 30 aniversario Que tenga boost Y que tenga El Sonic clásico Y bueno Aquí tenemos A Sonic clásico Como impostor Sonic es el impostor En todos estos videos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si Sonic Debería ser el héroe? No El impostor Debería ser Shadow O Sonic.exe ¡Oh! ¡El bebé! ¡No! ¿Dónde se va a vivir? ¡Tails! ¡Oh! ¡Tails ha reportado El cuerpo Pero él no ha visto A Sonic! Él no ha visto A Sonic Encontré un cuerpo En Med Bay Es claramente Robotnik ¡Oh! Dios, ese erizo Buen intento Sonic Bueno, sé que eres tú Voy a ponerle fin A esto Oh, no Debo proteger La esmeralda Maestra Dice Noco Si todos han votado Por Robotnik Pues claro Porque es el malo Todos han votado Por Robotnik Y se va Robotnik Te atraparé la siguiente vez Sonic Y adiós Robotnik Adiósito Robotnik Y todos se van de vuelta A hacer sus tareas Pero Sonic El impostor Sigue ahí Sonic el impostor Que tiene que ser Sonic.exe Porque Sonic No sería un impostor Jamás No Sonic ¡Oh, no! ¡No! Y ahora sí lo han visto Todos ¿Qué? ¡Oh! Acabado Con todos En segundos Y Noco Está ahí Y lo ha reportado Pero Pero ha visto A Sonic O no lo ha visto ¡Ah! ¡Sí lo vio! ¡Buen intento! Cabeza de nudillos Sabemos que eres tú ¿Froggy? ¿Dónde estás? Sí, Noco Siempre estás Culpando Sonic Esperen chicos Escuchen ¡Oh! Todos han votado Por Knuckles Y nadie sabe Que es Sonic Nadie sabe Que es Sonic ¡Oh, no! ¡No! 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 En realidad es ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y ahora solo quedan Amy ¡Wow! No ha dudado Ni siquiera en acabar con Amy ¡Amy no! ¡Amy bebé! ¡Ah! El bebecito de Amy Los bebés Mini discusión Espera ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo pudiste haber matado A todos sus amigos? Los Flickies van a rebelarse Y van a aplastarte Sonic ¡Te ríndete Sonic! Vamos a tener nuestra revancha ¿Esto es una broma? Ustedes son unos perdedores ¡Voten por Sonic! Todos son Flickies Todos son Flickies Y han votado por Sonic Y se ha hecho justicia Con el Sonic Impostor Con el Sonic Impostor Adiós Sonic Era un Sonic falso Va a necesitar más Chili Dogs Dice ahí Sonic va a necesitar más Chili Dogs Adiós Sonic Adiós Ok Nos queda otro video más Pero este es de Sonic Y Mario Van a matar a Luigi Van a matar a Luigi No creo que sea Mario ¡LUIGI! No Nuestro amigo Luigi Pobre Luigi Y Mario estaba haciendo sus tareas El Kirby Ahí está ¡Excelente! ¡Emergencia! Espera Kirby 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 le ha dicho a Mario Que hay una emergencia Después de que Luigi Ha muerto Muy bien Van a discutir Luigi Han asesinado a Luigi Kirby está fingiendo Estar sorprendido No más juegos ¡Joshi! ¡Eres el culpable! ¡Joshi se va! ¿A dónde vas Yoshi? Oh Vaya Están sospechando Que Yoshi Pero yo creo que es Kirby ¿Eh? Sí Está siendo sospechoso ¿Qué? Están pensando mal Entonces aún tenemos un problema No han botado a No han sacado a Yoshi De la nave Yoshi No puede ser tú ¿Por qué se ha comido la fruta? No era Yoshi Lo sabía Se los dije No era Yoshi Lo sabía Va a ser Kirby Van a ver Que va a ser Kirby Mamá mía Voy o voy Voy o voy Es Kirby Es Kirby Se los dije Se los dije Se los dije Era Kirby Porque Kirby reportó el cuerpo con Mario Kirby Oh no Adiósito Mario Sonic Ven al rescate Por favor Sonic Vendrá o no vendrá Pues como que Kirby Está Oh Así Y Sonic Ha terminado No ha terminado con el impostor No puedo creerlo No puedo creerlo Kirby Está persiguiendo a Mario La reunión de emergencia Para salvarse la vida Vamos Mario Vamos Mario Y Bowser Bowser No no era Bowser Ok ¿Qué? Están lanzando fuego ¿Pero qué? Y ya está Ya van a expulsar a Kirby Oh Era Kirby Pero Bowser estaba dentro de Y ya lo han capturado a Bowser Bowser era el impostor Pero estaba dentro de Kirby Pero aún así Acerté Bowser Digo Kirby Era el impostor Era el impostor En serio Wow Adiósito Bowser Yoshi no Bueno gente de YouTube Estas han sido todas las animaciones Que he podido encontrar Las mejores animaciones De Sonic En Among Us Déjenme en la sección De comentarios Díganme ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿O no? ¿Quieren ver más videos? ¿Reacciones de mí? Díganme de qué Y lo haré con gusto Lo pondré en el canal Y bueno Espero que les haya gustado De ser así Por favor denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A toda la gente Super ultra mega genial Que apoya mi canal Compartiendo Comentando Y dejando su like En mis videos Que están apareciendo En pantalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Y suscríbete Gracias por ver el video.